Tiempo de verano en la ciudad de Quinto, por supuesto, qué calor que hace algunos días. Estamos con Claudia y Gisela Romero, que nos traen opciones maravillosas de la industria ecuatoriana, por supuesto, de lo que podemos usar las señoras y las chicas en este verano. Bienvenidas. A ver, cuéntame, Gisela y Claudia. ¿Cuál empieza? Claudia. Claudia. Mira, les queremos presentar unos modelos. Tenemos varios en la tienda, pero en este caso es modelo de verano. Acá está Varsovia, va luciendo un vestido hermoso que tiene un vuelito campesino. Como ven, el color es fondo negro con mucho color vivo, rojo, violeta, naranja. Y eso, obviamente, los colores son ideales para esta época, pero lo que más me llama la atención es que hace más de un año estamos con los hombros descubiertos y seguimos. Seguimos. Seguimos y con más. Tiene una apertura, además, miren, para que pueda moverse. Ese también está niñísimo. Ella rastita, es un corte imperio. Miren las rayas. Ese corte imperio no pasa de moda, como que se mantiene, ¿no, Gisela? Se estiliza mucho la figura. Mira, tiene ese juego geométrico y empalmado en diagonal, entonces se estiliza mucho la figura. Le da movimiento al vestido y al mismo tiempo le favorece, le da mucha elegancia. Ahora, cuando usamos maxis o vestidos un poco más largos, son mucho más fáciles de usarlos en cualquier opción porque nos pueden cubrir alguna imperfección en nuestro cuerpo que tengamos. Y se ríen las modelos. Todos somos mujeres reales, ñaña. Unas amigas nuestras, amigas, señoras, conmigo. Claro. Que no tenemos los de los cuerpos de 15 años. Fernanda, mira, luce un vestido con un estampado africano, le decimos nosotras. Tiene unas aperturas en los costados para destacar y al mismo tiempo definir un poco más la cintura. En el centro tiene una línea negra que es un juego como para ayudar a estilizar más la figura. Ahora, yo creo que también, ¿cuál es el truquito? El truquito es que tiene esta parte negra que te afina totalmente y la apertura te hace una cintura mucho más estilizada. Y mirele la rajita, sirve para que le dé movilidad. La parte de abajo, si la pueden agarrar. Si, tiene un vestido maxi totalmente largo. Mirenle, el estampado le decimos africano por las hojitas negras. Este es el típico labrado africano. Oye, estas opciones también. Si está siendo un poco de frío en la mañana, sobre todo, o en la ciudad de Guayaquil, donde estamos en temperaturas un poco más bajas en esta época de julio y agosto, una opción divina porque te la puedes usar con un cardigan o con un suétercito, ¿no? Así es, un alto, perfecto. Mira esa opción. Mira, este es un vestido también con corte imperio, pero el estampado es en mandalas, los tonos verde y morado le hacen un juego perfecto. Y es con encajes, el encaje en la rodilla como para levantar un poco, destacar un poco la figura, ¿no? Oye, el vestido largo siempre en boga, ¿no? Así es. Siempre en boga. Puedes decir cualquier tipo de look, pero el vestido largo tú lo acomodas según lo que está y siempre está en boga. Ahora, otra opción. Sí, Barcy tiene un vestido corto asimétrico. Ella es un juego de líneas en diagonal para también definir un poco, estilizar la figura. Y un enmarcado en negro que le ayuda más a estilizar. Oye, mis modelos, ¿me da rinza mis modelos atrás? Miren el pico. Divinas. El pico es fabuloso. Estos diseños son todos de Gisela Romero, son originales. Ella adapta los modelos a las telas. Lindísimos porque son nuevas opciones. En pantalla tal vez está haciendo un poco de ruido, pero para mis mañaneras y mañaneros son unos cuadritos que están mezclados con otro tipo de texturas. Juegos geométricos. Hermosos, hermosos. ¿Por qué usamos juegos geométricos en esa época? Está muy en boga. Ha regresado, ¿no? Sí, así es. Y el combinado de colores. Sobre todo, mira, el juego en el cruce está y también en la parte delantera para destacar la apertura. Mira, este vestido también es un triquín y yo le digo así. Y mira, también tiene un empalmado en el frente para destacar con un corset que se luce más como un tipo corset. Y las aperturas de los lados. Ahora que nos vamos de vacaciones, ¿no te parece? A la playa, si te vas en la tarde cuando sales con tus hijos. Este es espectacular. Hacer algo con tus hijos a tomar, como una pizza y un helado, es una buena opción. Este también está digno. ¿Está sexy? ¡Carola! ¡Wow! Yo no voy a hacer a Carola porque esto me encanta. Este, el escote se llama escote de langosta. Lo dijiste langosta. Le decimos langosta por la forma que tiene. Tiene un cuerpazo espectacular. Y como ven, la tela azul con blanco. Hermosa la opción. Es como encaje. La tela es como un estampado de encaje. Muy hermoso. Están preciosos. Así ustedes ya saben, una muy buena opción para este verano. Y por supuesto para la costa que siempre estamos con calor. Usted los tiene ahí en pantalla. Y todos los datos para que puedan comunicarse con nuestras diseñadoras. Queremos siempre apoyar lo nuestro porque siempre nuestro es mejor. Productos ecuatorianos, consuman lo nuestro que es siempre primero. Gracias mi querida, que les vayan super bien a las vacaciones. Gracias a los poderos, reglas y señores, divinas. Seguimos conmigo. Gracias. Así es, así es.